La portavoz del PSOE, señora Peña, anda diciendo por ahí que el señor Avalos tiene que devolver el escaño por el presunto caso de corrupción en el que se está viendo implicado, el denominado caso Coldo, con este tema de la venta de las mascarillas. Sin embargo, en lo que he escuchado en los medios de codificación se paran en lo superficial, porque no se paran a pensar una cuestión que es la más importante. Se le está exigiendo en el PSOE que devuelva el escaño, pero ¿a quién se devuelve el escaño? Pues el escaño se debería devolver a aquel de quien es, quien elige a esta persona para ser diputado. Y se está diciendo que devuelva el escaño al PSOE, no a su circunscripción. Es decir, lo que se reclama es que el señor Avalos deje su hueco, corra la lista electoral correspondiente confeccionada por el propio PSOE e ingrese otra persona en su asiento. Esto es lo que se está pidiendo. Consecuencia nos pone de manifiesto algo esencial. ¿De quiénes son los escaños? ¿De los partidos políticos son acaso de los representados? Si eso fuera así, debería realizarse una elección en el distrito electoral si dimitiera al señor Avalos y dejara el escaño para que le supliera otra persona ocupando, entretando su puesto, un suplente. No es así. A quien debe devolver el acta es al partido que lo incluyó en esa lista. Ahí nos está poniendo claramente de manifiesto qué es lo que representa. Si algo representa el Congreso de los Diputados, el actual Poder Legislativo, las Cámaras. ¿Representan a los ciudadanos? ¿Representan a los gobernados? No. ¿Representan a los partidos políticos que realizan las listas? Para que luego nos hablen de democracia. Lo que ocurre es que en este estado de partidos, la corrupción efectivamente es factor de gobierno y sin ella es absolutamente imposible que funcione este propio sistema. Desde propia organización territorial de las autonomías, pasando por la propia designación de los delegados de los partidos en el Poder Legislativo. No es de extrañar que Pedro Sánchez diga también, a raíz de estos hechos, que la corrupción no cabe en el PSOE. Efectivamente, no cabe. No cabe porque la rebosa. Cuando ocurre un escándalo de este tipo, lo que ocurre es que ese nivel de lubricación del sistema, que es la corrupción, ha alcanzado un límite absolutamente inaceptable, aun siquiera para aquellas personas que carecen de cualquier moral para presentarse en una lista de partidos. Como digo, esa función de la corrupción como factor de gobierno, como máquina que engrasa todo el sistema político y sin el cual no puede existir, se asemeja a la organización mafiosa. La organización mafiosa que, por otro lado, tiene un origen muy claro en la figura del pater familias romano y de las relaciones familiares gentilicias que existían en la sociedad romana. De tal manera que el pater familias, asimilable a día de hoy al jefe de gobierno, tiene potestad sobre la vida y haciendas de su clientela y ordena su vida a través de las dávidas correspondientes. Esta actividad mafiosa es la que está sustentando, como digo, el actual sistema de los partidos. En este caso, como dice Sánchez, y hay que decir que de nuevo dice la verdad, con cinismo, pero dice la verdad, la corrupción no cabe en el PSOE. Hemos llegado al punto máximo y la ha rebosado, y el señor Avalos parece que se verá obligado a devolver el acta de diputado. ¿A quién? Al partido político. ¿Dónde está, pues, la soberanía del votante? En ningún sitio. ¿Dónde está la soberanía? Si existe, y estoy hablando en términos naturalmente coloquiales, no en términos estrictos políticos o de ciencia política, sino coloquiales. ¿Dónde se encuentra el poder decisorio? ¿Dónde se encuentra la legitimidad de la organización institucional de la partidocracia? ¿Acaso está en la ciudadanía? No, está en los partidos políticos. Por eso, el señor Avalos debe devolver, debe casi vomitar, podemos decir, su escaño a aquel sitio de donde sale, de donde se encuentra su legitimidad, que es el partido político. Estas son las cosas que nos permiten ver dónde está, en realidad, la verdadera legitimación de la organización pseudo-democrática española, en los partidos políticos. Jamás en los ciudadanos que serían los que deberían elegir realmente a sus verdaderos representantes. En suma, un caso como este, lo que nos demuestra, es a quién representan los diputados, a los partidos políticos, única y exclusivamente. Gracias. 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 Gracias.